Ahora para conocer la otra pata de este problema, la otra versión, otra campana, vamos con Matías Aguad, quien está con Santiago Yalur, quien es el director de Piazza. Vamos a escuchar qué nos dicen ellos con respecto a este problema. Buen día, José Carlos. ¿Qué tal, Matías? Estamos con Santiago Yalur, asesor del directorio de Piazza, la concesionaria oficial de FIET en Tucumán, para preguntarle primero por qué el aumento en los valores de las cuotas de los planes de ahorros. Buenas. Bueno, los autos en su mayoría son importados, y los que se fabrican en el país tienen muchos componentes importados, entonces el precio del auto va de alguna manera vinculado al precio del dólar. En este año hemos tenido una importante devaluación, y los precios de los autos han respondido en consecuencia, aumentando de manera importante su valor. ¿Quién define cuánto y cómo incrementa ese valor de las cuotas? Porque las personas que están reclamando desde hace semanas señalan a las concesionarias de autos. El precio de los autos lo establece en las fábricas. Las fábricas tienen todas sus planillas de costos, todos sus insumos, y son los que le venden los autos a la administradora de cada plan de ahorro. La fábrica le vende a la administradora. La fábrica determina un precio, hace una lista oficial, es presentada en la IGJ, la Inspección General de Justicia, para su aprobación, y a ese precio se le facturan los autos a la administradora, que es al mismo precio que le venden a los concesionarios. O sea, normalmente, mes a mes, la fábrica establece el precio, y al mismo precio que le vende al concesionario, la misma lista de precios al público sugerida, es la lista de precios que le pasa a la administradora. La administradora, una vez que toma ese precio y ese valor, lo prorratea o lo distribuye en cada uno de los grupos que tiene armado. Así es como se determina la cuota parte de cada persona. Miren, ¿y en qué consiste el plan de ahorro? ¿Cómo están tomando ustedes los reclamos de los ahorristas? ¿Les parece que es justo? ¿Les parece que está bien? ¿No estaban del todo informados? ¿O quizá los costos deberían ser asumidos de otra forma por parte de los administradores? El reclamo del ahorrista tiene dos perfiles. Lo podemos ver judicialmente, es un reclamo que difícilmente prospere porque está ajustado a derecho todo lo que se trabaja respecto a lo que es la cuota del plan de ahorro. Lo que sí tenemos que atender es una visión comercial, porque entendemos que los sueldos no han aumentado en la manera que han aumentado los planes, la cuota de los planes, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de acompañar, que sería un esquema comercial más que jurídico. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con una persona que hoy no puede pagar su cuota y todavía no ha accedido al auto? Le hemos pedido a las administradoras que contemplen esta situación y ya hemos tenido, afortunadamente, las primeras propuestas, que es mantenerle seis cuotas fijas, o en algunos casos seis cuotas variables más seis cuotas fijas, o sea, hay posibilidades hasta un año de poder ir paliando la situación en la espera que se regularice la proporción entre los ingresos salariales y el valor del auto. Perfecto. O sea que no depende de la concesionaria fijar el valor. La concesionaria no participa de ninguna manera en la fijación del valor. La concesionaria hace la comercialización del producto, que consiste en cobrar la primera cuota, y en la entrega del producto, que es cuando ya el cliente ya obtuvo su auto. Mientras tanto, es la administradora quien se maneja directamente con el cliente y son las dos partes que han firmado el contrato. La administradora, que en nuestro caso se llama Fiat Plan de Ahorro, con cada uno de los clientes. El concesionario no existe en el contrato y no participa. ¿Y de eso estaban enteradas las personas que firmaron? ¿No era parte de una cierta letra chica o por qué el reclamo puntualmente aquí con tanta energía por parte de las personas que están manifestándose semana a semana? Es claro de que Piazza es el concesionario oficial Fiat en Tucumán. Entonces, frente a este incremento de la cuota que han sufrido, tenían las dos opciones. O ir a Buenos Aires, a la administradora, a presentar su reclamo, o presentarlo acá en Piazza. Nosotros hemos hablado con ellos y entendemos la problemática y queremos colaborar, porque son nuestros clientes y es a quienes nos debemos. Nosotros le hemos vendido este producto y queremos tratar de ayudarlo en esta problemática. Independientemente de que no seamos nosotros quien fija el importe de la cuota, sí queremos estar involucrados. Por eso es que venimos manteniendo reuniones día a día con toda esta gente y con la administradora para encontrar alguna solución. Nuestro interés es encontrar una solución. ¿Van encaminados o encaminados? La primera solución que ha sido parcial ha sido esto de establecer 6 o 12 cuotas fijas o con un porcentaje de quita, con diferimiento hacia el final, hacia la última cuota. Estamos tratando de conseguir alguna otra posibilidad de beneficio. Eso se está haciendo en reuniones día a día. Hemos ido con el defensor del pueblo, hemos ido con la gente de defensa del consumidor. En todas las provincias se está haciendo lo mismo y también a nivel nacional. No podemos dejar abandonado a nuestro cliente en una situación donde entendemos que su sueldo no aumentó y que el auto sí aumentó. Eso le quería consultar. La Dirección del Comercio Interior dijo que hay alrededor de 100 denuncias hechas por ahorristas. y que la institución va a demandar a las empresas. Ustedes han recibido llamados. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? La problemática aquí se plantea de la siguiente manera. Están haciendo denuncias donde mencionan que el concesionario ha aumentado las cuotas. O sea, lamentablemente, a pesar de las reuniones que hemos tenido, están siendo mal direccionadas las denuncias porque el concesionario no tiene participación ni en la fijación, ni en el precio, ni en el establecimiento de las cuotas. Por eso estamos estableciendo reuniones para poder canalizar la inquietud de toda esta gente que ante la angustia de no poder pagar sus cuotas, no se vean mal dirigidos y estén haciendo una denuncia frente a un concesionario en donde judicialmente no va a poder tener avance porque el concesionario no es parte del contrato que ellos han firmado. La última. ¿Qué va a suceder con...? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Santiago Yalur, asistente del directorio de Piazza, explicando los problemas, chicos. Bien, gracias, Matías. Muy bien, muy buen informe.